¿Qué tal? Hoy es domingo 31. Estamos trabajando, intentando preparar la sesión de mañana, cuidando los detalles porque será una sesión presencial donde intentamos aprobar nuevas medidas para el Parlamento Digital. Es sin precedente en la historia. Pero aprovecho para decirles que nuestra prioridad es la salud y buscar mecanismos de recuperación económica y mecanismos como enfrentar esta pandemia tan dolorosa, tan cruel, tan difícil, ya persistente casi un año. Cuídate, no es nada fácil, no la tomes a la ligera. Es un tema profundamente delicado para el país. Entonces, tomemos todas las medidas, no importa que exageremos, no importa que piensen que estamos exagerando porque también en esta época, y por eso me dirijo a ustedes, se aprovechan los estafadores, los extorsionadores, los vendedores de ilusiones y espejitos y que solo son verdaderos pillos. Hace tres años, usan mi nombre, desde hace tres años ya la Fiscalía General de la República está actuando, pero siguen usando mi nombre, hablan imitando mi voz, piden dinero, sin nunca una presencia física, les piden depositar dinero a cuentas de banco distintas. Entonces, no te dejes sorprender ni engañar. Les vuelvo a repetir el video que grabé hace algunos años, pero todavía hace unos días amigos personales me dijeron que lo sorprendieron. Nunca hago eso, nunca pido dinero, nunca pedí y nunca pediré. Y es muy fácil cerciorarse directamente conmigo, aquí en el Senado, aquí en la oficina. Así es de que quien te hable a nombre mío, no soy yo, exígele la presencia física y vas a ver que se trata de los mismos estafadores y de los mismos extorsionadores que lamentablemente hacen su agosto en estas circunstancias y en otras de manera cotidiana. Gracias. 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 Gracias.